bueno bueno pila señores pila mi gente son las 4 de la mañana y mira estas colitas para comprar aquí en el best buy esto es para comprar el día de rock friday voy a hacer cola que compre algo de pila pila mi gente voy a comprar algo acá de entre mira voy a comprar algo por el día de black friday va a ser las 5 de la mañana y esta tienda ya se va a abrir mira no más la cola viene desde allá hasta acá vamos a entrar por aquí mira no más ya pasé las 5 de la mañana y la cola mira donde esta estamos hasta acá y van llegando más que la pila mi gente están los callos llegando y siguen llegando la gente que vamos entrando a la tienda pila pila mi gente miren no vamos a ver que es lo que hay acá adentro se abrió la tienda pila pila mi gente no vamos a ver que es lo que hay acá adentro உ y el hombre no vamos a ver qué pasa arre unas cámaras aquí pila mi gente bueno bueno he llegado a otra tienda a mi Christén bueno pila mi gente he llegado a una tienda de walmart mira cómo está la pila aquí mira la gente han hecho pila aquí van a ser las 6 de la mañana y ya va a abrir la gente miren nomás esta es la hora falta 15 minutos para que abra la tienda y mira cómo está la gente vamos a mirar vamos a quitar la de entrada voy a hacer una cola la cola está hasta atrás voy a adentrar la cola mira empieza desde aquí vamos hasta atrás quita la de entrada vamos para atrás la cola está hasta atrás mira no puedo mirar mira no más no puedo mirar mira la cola desde aquí para acá empiezo para desde atrás voy a hacer cola atrás de unos 100 personas voy a hacer cola atrás de unos 100 personas voy a hacer cola atrás de unos 100 personas esto está en la cola de atrás hasta el último airpods 70 inch nada nada no 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 así es un día viernes el black friday Cuando vienen a hacer la compra aquí Es un viernes negro que dicen Y las cosas son baratas Y la gente pues hace cola aquí Después del día del pago Por esto viene Y las pilas mi gente Así es América Las tiendas abren a las 6 de la mañana Y mira la cola para acá So she said she's going to be the only one there bro La tienda se va a beo ya me La tienda se va a beo ya me La tienda se va a beo ya me Last time you got my ticket Pila pila mi gente Vamos a ver cuánta gente entra aquí Mira la cola La cola que está hasta atrás Mira Si van entrando Mira la gente Pienso que no voy a entrar Porque casi no hay nada Para mí aquí El objetivo era mostrar A ustedes cómo entra la gente aquí Nada más Miren nada más Mira aquí está pila pila Mi gente Miren más cómo entra la gente Ok Miren nada más Ok Esto es un día Viernes Viernes negro Pila mi gente Así es de América Mira Bueno bueno Pila vine a ver unas cámaras De aquí mira Pila mi gente Miren nada más Son las cámaras digitales Aquí está el precio De las cámaras Miren la gente Miren las cámaras Me está simpatizando Vamos a ver más para acá Vamos a ver acá, acá están más cámaras, esta es la que yo quiero Miren 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 Precio Aquí también, miren Miren Precio Esto es en sección de las cámaras, miren lo más, pila mi gente Esta es la que voy a comprar, miren Pila, pila mi gente, esta es la que voy a comprar Miren Fui cámaras, miren ahí hay más cámaras Miren 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 Gracias por ver el video.